Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Onda Algeciras Televisión en este espacio dedicado como siempre a la actualidad, a la información, llamado Redacción Plus. Si ve su reloj verá que estamos en directo, son las 12 y 23 en minutos de la tarde y como cada día empiezo contándoles un poquito, bueno, que ha dado de sí la actualidad informativa de hoy. Bien, les cuento, les cuento que la intención del gobierno de la Junta de Andalucía no es otra que se comienza a vacunar antes de fin de año. Este sería el titular, el anuncio que hizo ayer en martes el portavoz de la Junta de Andalucía, Elie Svendodo, quien además anunció que en un principio Andalucía recibirá 195.000 dosis. El cálculo de la Junta es que a mediados de enero haya personas que hayan recibido ya las dos dosis sanitarias. Las primeras vacunaciones, por así decirlo, llegarán por este orden. Primero, las personas que viven y trabajan en residencias de mayores, luego a sanitarios en primera línea de combate, en primera línea de tratamiento contra el COVID, después irán el resto de sanitarios y personas dependientes. Recuerden ustedes que Andalucía se encuentra en plena desescalada por fases de las restricciones por la crisis sanitaria del COVID-19. Desde el pasado sábado, los comercios pueden abrir hasta las 9 de la noche y este jueves, 17 de diciembre, le tocará a una hostelería que podrá abrir de 8 de la tarde a 10 y media de la noche para dar un pequeño servicio de cenas. Además, se retrasará el toque de queda a las 11 de la noche. Asimismo, el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha hecho un llamamiento a todos los andaluces de cara a las próximas navidades, ya que desde la Junta aseguran estar bastante preocupados por un posible aumento de los contagios que dé lugar a una tercera ola el próximo mes de enero. De hecho, la Junta ha querido dejar claro que no le temblará el pulso para endurecer las medidas y los datos van a peor durante las próximas navidades. Obviamente, la pandemia sigue ahí y aunque el plan de vacunación es un hecho, el virus no ha sido derrotado. Estos señores, por un lado, pero por otro les cuento que después de varios días infallecidos a causa del COVID en la comarca, ayer se registró una muerte más. Además, el campo de Gibraltar suma el lunes 32 nuevos positivos, 21 de ellos en nuestra ciudad de Algeciras. Desde el inicio de la pandemia, ya por el mes de marzo, ustedes acordarán, se han registrado en la comarca 5.966 casos. En cuanto al número de casos activos, es decir, personas que actualmente tienen el virus en la comarca, se eleva hasta los 718, 14 más en las últimas horas. Estos señores, en cuanto a datos comarcales, pero si ponemos el foco en la incidencia local de Algeciras, les cuento que hay 21 nuevos contagios de COVID, con 3.065 confirmados desde el inicio de la pandemia y 399 casos activos, es decir, 399 personas que hoy por hoy, que en la actualidad, tienen el virus en Algeciras. En el resto de la comarca, les cuento, suben los contagios en la línea, con 8 más, 2 en los barrios, 1 en San Roque, mientras que en Tarifa, Tesorillo, Jiménez y Castellar, mantienen las mismas cifras que ayer. Por último, la provincia de Cádiz contabiliza en las últimas 24 horas dos fallecidos más y 120 nuevos casos, con 29.242 confirmados desde el inicio de la pandemia. Así que, señores, dicho esto, a continuación te cuento más cosas que han sucedido y están sucediendo en un día como hoy en nuestra ciudad. Bienvenidos a Redacción Plus. Comenzamos. Pues, señores, lo dicho es que estamos en directo en Onda Algeciras Televisión. Son las 12 y 25 minutos de la tarde. Les cuento una cosita porque nos vamos en directo hasta el Parque Smith y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué nos vamos hasta allí? Bien, en este momento se están inaugurando unas luces de Navidad que estarán en este emblemático Parque Algecireño durante estas próximas festividades. José Manuel Sánchez, cuéntanos, invitamos a todo el que quiera a ir a ver estas luces, ¿no? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián. No son unas luces decorativas, son unas luces, en este caso, para poder alumbrar este parque que no contaba con suficiente luz para el disfrute de todos los algecireños. Si os parece bien, el alcalde acaba de llevar a cabo esa presentación con diferentes concejales. Nosotros nos vamos a acercar. José Nacio, el andaluzo, saludos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nuevas luces, ¿no? Se ha iluminado un parque que bien lo necesitaba. No lo ha tenido nunca. Aquí está la Concejala de Urbanismo, Concejala de Fondos Europeos, Concejala también de Iluminación y está el Concejal de Parques y Jardines y está el Concejal de Participación Ciudadana porque es una mejora importante para la Villa Vieja. De los fondos europeos que conseguimos para el Barrio de la Caridad, conseguimos ampliar esas fronteras del Barrio de la Caridad para poder meter mejoras en la Villa Vieja. Mejoras como asfaltado de calles, mejoras como la rehabilitación del patio y del coral que va a quedar precioso, uno de los vestigios más bonitos que tenemos. Podemos actuar en la zona de las piletas, las piletas romanas que están en el entorno y, bueno, pues ir mejorando toda la zona de la Villa Vieja que es importante. Una de ellas, pues dentro de lo que es que la ciudad va a cambiar todos los puntos de luz de la ciudad y ahora lo contará la Concejala, pues uno de los principales hitos que queríamos lograr era mejorar la iluminación en la Villa Vieja. Hay zonas que van con cámaras para tener videovigilancia de los vehículos y también, lógicamente, cuando se ven los vehículos, también se ven en otras cosas, lo tendrá la policía en la central de las cámaras. Son farolas también en algunos puntos donde tienen un dispositivo que si no hay nadie andando por la calle, pues a partir de cierta hora baja la intensidad de luz y si detecta algún movimiento, pues la aumenta. Eso da, eso primero es ahorro energético, pero también da sensación de seguridad. Y después un parque tan bonito y tan maravilloso como este, que lógicamente, pues teníamos que sacarle mayor provecho para que los disfruten los ciudadanos. Y nunca había tenido iluminación y ahora tiene un montón de puntos de luz que tanto el Concejal de Participación Ciudadana, Pitu, Jorge, como el Concejal de Parques y Jardines, Ángel, y la Concejala de estas tres materias, como es Jéssica, que lleva urbanismo, que ya he dicho que lleva alumbrado y que lleva también el tema de los fondos europeos, pues le pueden contar un poquito más. ¿Son cuántos puntos, Jéssica? 46 puntos. Antes de seguir, voy a hacer un pequeño kit cap porque he visto en las redes sociales que muchas personas se han molestado con ese acto de uno o dos personas que han querido arrancar ese punto de crochet. Y ha sido una avalancha, en este caso, de gente apoyando esa iniciativa y, sobre todo, desprestigiando un poco la labor de dos o tres. Entonces, me imagino que usted como alcalde está contento que la ciudadanía salga a defender este tipo de actos, ¿no? Ese árbol hecho con el crochet de un montón de paños realizados por muchas mujeres del barrio, además en la época del confinamiento, es decir, tiene muchos sentimientos. Es decir, es la época de mayor presión psicológica, cuando empezaba a verse con toda su virulencia lo que era el coronavirus. Estas mujeres, pues, realizaron esos paños, se pusieron de acuerdo y fíjese qué cosa más bonita, qué árbol de Navidad tan preciosa. Ha habido algún descerebrado, llamarle gamberro, llamarle tal, no sé, es que no sé qué nombre puede tener alguien que arranca, pero no solo contento con arrancar, sino que arrancó casi la mitad del árbol. Tengo la constancia que ha sido en torno a la una y media porque hay patrullas de la policía vigilando el centro y sabiendo, como sabíamos, que vamos a poner ahora luz, vamos a poner foco, vamos a poner que se vea aún más. Alguien rompió el horario de confinamiento y hizo no solo romper el horario del confinamiento, sino encima destrozar ese árbol de crochet, hecho con crochet que es tan bonito. Así que espero y deseo también algún llamamiento. Sé que ha molestado muchísimo porque los algeceños no somos así, pero un descerebrado siempre te toca. Y ese gamberro, si alguien tiene algún dato, nos gustaría que nos lo diese para la policía, ¿por qué? Para que la policía pudiese investigar. Alcalde, muchísimas gracias. A ustedes. Me voy con Jessica antes de despedirnos de esta conexión. Saludamos también a Ángel y a Jorge, a los delegados, pero estamos con muy cortito de tiempo. Señora delegada, en este caso decía nuestro alcalde, iluminación, nuevos puntos de luz. Unos puntos de luz que valen por dos, ¿no? Ahorro energético y cuidamos nuestro medio ambiente. Efectivamente. Y otro punto más que es importante, que es la reducción de gastos que supone el ayuntamiento. Con estos 648 puntos de luz que hemos puesto en el barrio de la calidad, 111 puntos más de los que tenían, pero más eficientes, más los 6.000, casi 6.000 puntos de luz que vamos a sustituir en el resto de la ciudad, el ayuntamiento va a tener un ahorro anual de casi medio millón de euros, que se va a poder invertir en otras cosas. ¿Usted cree que la ciudadanía es consciente de esos datos que usted está dando? Pues creo que es parte de la ciudadanía sí, parte de la ciudadanía no, pero también está en nuestra función seguir comunicando y difundiendo todas las actuaciones que estamos llevando a cabo para que los ciudadanos vean realmente por lo que está apuestando este ayuntamiento y por lo que está apuestando este equipo de gobierno liderado por este alcalde. Y Jessica, para finalizar, un parque con esas nuevas luces que también nos va a dar la tranquilidad a la hora de poder andar o el disfrute del paseo, ¿no? Efectivamente. Es un parque, como ha comentado el alcalde, que no tenía iluminación, que por la noche se veía... Bueno, al final lo que ocurre es que hay intrusiones y tal y se va a beneficiar también el consejero del parque nos puede comentar de que los ciudadanos puedan pasear con mayor tranquilidad por la zona. Jessica, muchísimas gracias. A ti. Ángel Pitu, rápido porque estamos en directo y no tenemos mucho tiempo. Pero pues se cumple con las expectativas también y con lo que solicita a los vecinos, ¿no? Indudablemente. La iluminación, vamos, se está poniendo el último báculo en estos momentos y va a ser para el disfrute, el uso, la mejora de un espacio natural que se pueda disfrutar en verano cuando ya la luz solar no es. Pues también le va a dar al parque y a todas las especies botánicas que hay un realce especial, pero sobre todo para que lo disfrutemos. Los parques están para disfrutarlo y esa es nuestra intención desde la delegación de Parque y Jardines. Muchísimas gracias, Ángel Pitu. Y ya por último, me imagino que satisfecho, ¿no?, los vecinos que viven alrededor de esta zona. Muy, muy contento porque además se le da respuesta y se le da una solución a un problema planteado por los vecinos de esta zona. Y algo que siempre hay que destacar es que la iluminación trae seguridad, porque al fin y al cabo este parque es muy amplio, con esta nueva iluminación, oye, le vamos a dar más seguridad al parque, se puede transitar tranquilamente y por supuesto para los vecinos una gran alegría, la verdad. Muchísimas gracias por atendernos, señores delegados. Nosotros, Adri, pues nos despedimos desde este Parque Esmí, este Parque de las Acacias, en el que estamos de enhorabuena porque se ha iluminado una zona que bien lo necesitaban tanto los vecinos como nuestros, en este caso, ciudadanos de Algeciras. Muchísimas gracias, nuestro compañero José Manuel Sánchez, en directo desde el Parque Esmí, contándonos esas mejoras en cuanto a alumbrado que va a haber en el Parque Esmí. Y si no son los señores del Parque Esmí, les cuento ahora otra cosa porque la Guardia Civil está investigando a un vecino de la línea por 12 delitos de maltrato animal. Este vecino está acusado como presunto autor de un delito continuado de maltrato animal sobre 12 equinos, burros y caballos, a los que les ocasionó lesiones graves e incluso la muerte de seis de ellos. Raúl Martínez, sargento del Seprona, muchas gracias por estar este ratito con nosotros hoy aquí en Onda Algeciras. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Raúl, ¿cuándo os llega el aviso de que este vecino puede estar cometiendo este supuesto delito? Nosotros comenzamos las investigaciones alrededor de marzo del año 2019. Hemos estado aproximadamente un año y medio y todo procedía de unas denuncias vecinales que, como siempre habitualmente en este tipo de casos, son fundamentales para poder llevar a cabo la investigación. Y una vez que os llegue este aviso de los vecinos, ¿cómo actúa en este caso, cómo actúais vosotros desde el Seprona? Bueno, la unidad que se encarga específicamente dentro de nuestro servicio del Seprona, de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, es la patrulla que se ubica en San Roque, la localidad de San Roque. Ellos se encargan de la investigación intentando, en primer lugar, conocer la ubicación exactamente, conocer el estado en el que se encuentran los animales y, en segunda instancia, conocer la relación que pueda tener este animal o estos animales con el titular de los mismos. Y, en este caso, ¿cuál era la imagen que os encontraste cuando ponéis manos a la obra en este caso? Porque he leído también que este vecino de la línea llegó a tener incluso una explotación de animales de 175, ¿no? Exactamente. Nos encontramos con una persona, un tratante de caballos habitual en la zona, lleva trabajando desde hace varios años, muy conocido en las provincias de Cádiz y de Málaga, que se hace cargo de aproximadamente 175 animales, cuando empiezan las investigaciones policiales, en marzo, abril, como le digo, del año pasado, no teniendo acceso, no teniendo posibilidad física de tenerlos todos en su núcleo de explotación. Se hace una inspección, una primera inspección en este núcleo, en junio del 2019, y averiguamos que tiene capacidad para ocho animales. El resto, hasta 175, los tiene desperdigados por toda la demarcación, especialmente de la línea de la Concepción y San Roque. Y te voy a preguntar, ¿a qué pena se podría estar enfrentando este señor? Porque hemos visto algunas imágenes que nos ha enviado vuestro equipo de comunicación y veíamos, pues, bueno, que ha fallecido, bueno, que mató un caballo, que provocó la muerte de un caballo y de seis animales más, ¿no? Actualmente la investigación y la puesta a disposición judicial ha sido por exactamente seis caballos que sufren lesiones graves y otros seis que han sufrido lesiones tan graves que han provocado su fallecimiento. Eso exactamente ha sido lo que se ha tratado en este tema, aunque la línea de investigación va a continuar. Mucha gente o alguien que nos esté viendo ahora mismo en directo aquí, Raúl, y quizás pueda conocer o sepa algún caso similar a este tipo, ¿cómo podría ponerse en contacto con vosotros? Porque recordemos, lo que acabo de comentar ahora mismo, que esta investigación nace por unas denuncias vecinales, ¿no? Me consta y me gustaría utilizar estas vías a través de vuestra plataforma para dar las gracias a todos los vecinos por esas múltiples llamadas, esas múltiples denuncias a través de internet, a través de la página web oficial de la Guardia Civil, a partir de la plataforma Yo Sí Puedo Contarlo, a través de llamadas telefónicas. Durante todas esas vías, utilizando todas esas vías, se ponen en contacto con nosotros y nos comunican que los animales se encuentran sueltos, que los animales se encuentran en mal estado. Toda la información que puedan aportarnos en ese respecto, nosotros la utilizaremos. Raúl, cuando vosotros vais al lugar y supongo que os entrevistáis con este señor, con este vecino, ¿qué es lo que alega él? Alega que está únicamente ganándose su dinero, que está trabajando para ganarse la vida, que suele ser un recurso habitual, pero nosotros evidentemente dentro de nuestra labor como inspección judicial, inspección policial, averiguamos que no solo no es ganarse la vida, sino que ha conseguido bastante más lucro del que en primera instancia podría haberse llevado. ¿Suelen darse muchos casos de este tipo aquí en la comarca? Que tengamos nosotros conocimiento. Andalucía es una zona netamente rural. En Andalucía no podría decirle el número tan elevado de equinos con los que se trata habitualmente. El campo de Gibraltar en específico es una zona también muy rural, mucha ganadería, mucha agricultura. Pero como este caso, realmente en nuestra demarcación no hemos encontrado un caso parecido. Bueno, pues Raúl Martínez, sargento de la Guardia Civil, muchísimas gracias por venir hoy aquí a Andalucía y ampliar esta información que obviamente la gente debe conocer y si obviamente saben de algún caso similar a este, que se pongan en contacto con vosotros a través de las vías que acabas de comentar. Raúl, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros, señores, vamos a hablar ahora de otra cosita porque de nuevo ha salido ardiendo el antiguo vagón expuesto en la avenida Agustín Bálsamo, lo que provocó la intervención de los efectivos de bomberos. El fuego incluso provocó una gran humareda que ha sido visible desde distintos puntos de la ciudad. En un ratito estaremos allí en directo con nuestro compañero José Manuel Sánchez, pero antes abrimos la ventana de la cultura y lo hacemos con los amigos de la Asociación La Trocha que esta semana nos hablan sobre la Capilla de San Antón. Hoy nos encontramos en la Plaza Juan de Lima, delante de la Capilla de San Antón, de la Caridad o del Carmen, porque tiene tres nombres, es conocida por tres nombres. Este edificio data de la mitad del siglo XVIII, se empezó en el 1748, al igual que el Hospital de la Caridad, Hospital Civil, hoy Museo Municipal, y se concluyó en el 1754. Posiblemente sus cimientos se asienten sobre los restos de la muralla medieval que discurría por esta zona, ya que aquí se abría la puerta de Tarifa que comunicaba en dirección a esa ciudad, ¿no? Y en la calle Cayetado del Toro, que está justo enfrente de la Capilla, se han encontrado restos de la muralla y de la Barbacana, y la calle misma está sobre la liza de esas construcciones, de esas fortificaciones, ¿no? Bueno, la Capilla, como vemos, es un edificio semi-exento, está anexo al hospital, antiguo hospital o museo. ¿De qué hay que destacar de la fachada? Pues, lo primero, la espadaña, que es muy esbelta, muy airosa, de tres vanos, ¿no? Que hoy día se encuentra un estado bastante precario y necesita una urgentísima restauración para que los males no vayan a más, ¿no? Porque las cosas, si se abandonan, van a peor. Luego, la portada. La portada es una puerta enmarcada con dos pilastras dóricas sobre la que discurre un dintel que primitivamente tenía un arquitrave que hace ya muchas décadas se suprimió para dar más facilidad para la salida de los pasos. Hay un frontón triangular partido, ¿no? Luego el cartel con la calidad me hizo y luego un óculo abocinado. Es decir, el exterior es sencillo, no, pero la riqueza donde se encuentra, en el interior. Es una capilla no es muy conocida por muchos agesireños porque casi siempre ha estado cerrada o ha habido poca, poco oculto en ella. Y en el interior hay dos cosas que destacan sobre todo, las hornacinas y su retablo. Las hornacinas hay en la pared, entrando en la pared de la derecha, hay tres hornacinas y la de la izquierda, propiamente, dos hornacinas, una gran ventanal, digamos, un gran ventanal que sirve para exposiciones y luego a mano, nada más que recién entrado, a mano izquierda, no es en sí una hornacina pero vamos, es una especie de capilla donde se acoge la antigua imagen del Cristo de la Buena Muerte, ¿no?, que procede de los talleres de Oloto. Las hornacinas, ¿cómo son las hornacinas? Son unos vanos cubiertos por una concha venera, que simboliza a Venus, ¿no?, la diosa Venus, que después fue, digamos, asimilado por la cultura cristiana. Y luego están esos vanos enmarcados por unas pilastras de fuste acanalado y sus capiteles son de orden compuesto. El orden compuesto unía el orden corintio con el orden jódico, ¿no? Sobre el vano descubre un pequeño friso con moldurita y luego un frontón triangular con un tondo en medio, ¿no? Se cubre por una bóveda de cañón dividida en cinco secciones, por arcos fajones, ¿no? Y luego el altar mayor tiene un gran retablo con tres calles separadas por columnas y en esas calles hay una serie de repisas para acoger, ¿no?, pues diferentes imágenes sagradas, ¿no? Se observa ese arquitrave que mencioné antes, que después se suprimió, por eso, si se observa, el dinter se tuvo que reforzar con una viga y con grapas lo que es las cornizas del frontispicio, ¿no? Y se observa lo que tú acabas de decir, José, aquí en la esquina con la calle Teniente y Miranda, que pronto cambiará de nombre en honor del padre Cruzeira, una puerta de arco escarzano, más o menos como la de la entrada del museo, ¿no? No se sabe, porque esa fotografía no se sabe de qué época es, ¿no? Tiene que ser muy, muy de principios del siglo XX, ¿no? Por todo el contexto de las calles, ¿no? Y sí habría una puerta que después se cegaría por la razón que fuera, ¿no? El interior, el retablo, también al hilo de que tú has dicho que se ha sido modificado, en los años 80, tú te acordarás, que se pintó de color azul celeste el fondo, porque el azul celeste y el blanco son los símbolos de la Inmaculada Concepción, cuya imagen preside actualmente el altar en una especie de baldaquino o de templete, ¿no?, que se encuentra en la calle central del mencionado retablo, ¿no? En el ático, en el ático hay una repisa sobre la que se apoya la imagen del titular de la capilla, San Antón, ¿no?, y luego pues estas otras imágenes como San Germán, San Servando, ¿no?, es decir, diferentes iconografías. En las hornacinas actualmente se encuentra la imagen de vestir, ¿no?, de nuestra señora del Carmen, tallada por Lourdes Hernández, que hasta hace dos o tres años salía en procesión, llevada a hombro por los chavalitos, los adolescentes y los niños de la parroquia, ¿no? Luego se encuentra también un corazón de Jesús, una piedad, ¿eh? Y bueno, y en la hornacina, como dije antes, de la mano izquierda, pues está el antiguo Cristo de la Buena Muerte, ¿no?, que fue después sustituido por una talla de gran impacto y de gran belleza de Álvarez Duarte, ¿no? En otros momentos, tú lo sabes mejor que nadie, José, ha estado también la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor, ¿no? Ahora, estas imágenes de Nuestra Señora del Mayor Dolor, del Cristo de la Buena Muerte, y los evangelistas se encuentran en la iglesia parroquial, ¿no? Esta iglesia, esta capilla, se convirtió en parroquia en el 1935, cuando se aumentaron en dos las parroquias de la Jefira, porque primitivamente nada más que había una parroquia, Nuestra Señora del Carmen. Luego, en el año 1935, cuando se cambia el gobierno y demás, se permite a la iglesia otra vez abrir los templos al culto y se erigen dos parroquias. Una va a ser esta capilla y la otra va a ser la capilla de San Isidro, como ya mencionamos en otro programa, ¿no? Y ahora, esta capilla, lo único que queda es una restauración, su conservación y yo propongo su apertura al culto, ¿no? Por dos razones. Una, porque es necesaria una capilla en esta zona. Y otra, porque para facilitar el acceso de personas mayores y evitar que tenga que cruzar la carretera, ¿no? La antigua carretera, el conocido secano, ¿no? Y una capilla muy bonita, muy interesante y de gran valor artístico. Juan Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, a vosotros, porque sin vosotros, nosotros no somos nada. Pues muchísimas gracias al amigo Juan Carlos Martín Matilla, de la Asociación La Trocha, acercándonos la historia. Esa historia de edificio emblemático de nuestra ciudad esta semana ha tocado a la capilla San Antón. Así que reitero, muchísimas gracias a los amigos de la Asociación La Trocha. Nosotros nos vamos a ir cinco minutos a publicidad, pero no se vayan muy lejos, porque luego vamos a tener varias cositas que contarles. Entre ellas, ese vagón que salió ardiendo ayer por la tarde en la antigua estación de Renfe, y otras cositas más que no se las había de desvelar, pero si se quedan y luego, después de publicidad, están con nosotros aquí en Andalucía, seguro que es de su interés. Así que esos, cinco minutos de publicidad y no se vayan hasta ahora. Asociación La Trocha Asociación La Trocha Un momento que de nuevo ha salido ardiendo el antiguo vagón expuesto en la avenida Agustín Bálsamo, lo que ha provocado la intervención de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. El fuego incluso provocó una gran humareda que ha sido visible desde distintos puntos de la ciudad. José Manuel Sánchez, la intervención de los bomberos se ha resuelto sin complicaciones a pesar de la cercanía de vehículos y viviendas. Así es, sí es verdad que se vivió un momento de angustia, un momento de tensión, y es que es lo que dicen los vecinos. Una y otra vez se ha ido repitiendo este tipo de actuaciones en el interior de este vagón, este obsequio que es un obsequio que hizo la Asociación de Amigos del Ferrocarril, quiere hacer la representación de los años 50, es una locomotora que vino desde Huelva exclusivamente para esta zona, es para la ciudadanía. Pues bien, hablando de ciudadanía, los propios ciudadanos de la ciudad se quejan y muestran su malestar por la dejadez que hay de este monumento hacia el tren. En la jornada de ayer, como bien apuntabas a eso de las 5 de la tarde, se hacían esas columnas de humo, ¿no? Parece ser que ha sido intencionado, todo hay que decirlo. Por desgracia, este monumento está siendo últimamente obsequio del vandalismo, objeto, perdón, de actos vandálicos y a su vez personas o sin techos que no tienen dónde dormir utilizan este espacio como dormitorio. Pueden ver ustedes un poco los daños que se han hecho, se ven tanto en los laterales como en el inicio. Pero ya no solamente son esos daños, Adrián, los que se han podido ver o percibir desde el tren, sino que los cables que hay justo arriba pertenecen a cables telefónicos, cables de internet y muestras de esta barriada, ahora mismo no tienen teléfono ni internet. Bien, aquí están trabajando desde la jornada de ayer tarde, bien entrada la tarde, operarios de telefonía móvil para intentar solucionar todos esos problemas que ha dejado, pues ya les digo, a cientos de vecinos sin ningún tipo de comunicación, ya sea a través de internet o de la propia red móvil. Afortunadamente no hay que lamentar ningún daño a ningún ser humano, pero sí es verdad que este tipo de actuaciones hace daño a la vista, hace daño vandálico a nuestra ciudad y sobre todo de una forma muy moral a lo que son los vecinos de esta zona de Agustín Balsán. Este no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas porque también con anterioridad también salió ardiendo hace unos cuantos años, ¿no? Sí, es que el problema es que cuando aquí se ocupa, ¿vale? Esos sin techos se hacen dueños del interior de esta locomotora, pues vienen disputas y entre esas disputas están las venganzas y de las venganzas pues las represalias, ¿no? Unas represalias que muchas veces, por desgracia, pues se llevan a cabo con acciones que uno no querría estar contando como es meterle fuego, en este caso, o incendiar lo que es este habitáculo, esta zona. Afortunadamente, como hemos dicho, no hay que lamentar la pérdida de ninguna vida ni hay daños personales, que eso es también muy importante con la que está cayendo últimamente y sobre todo con la velovaludencia, ¿no? Tú lo decías, las columnas de humo que se veían, es que el fuego ha devorado prácticamente todo el interior de esta locomotora, una locomotora que representaba los años 50 que venía procedente desde Huelva. Claro, una industria, una locomotora, José, que la gente no se va, quizás, bueno, los más jóvenes no se van, pero esa era la antigua estación de tren, ¿no?, que tenía la ciudad de Arreciras. Sí, en la zona donde nos encontramos antiguamente, fíjense ustedes, ¿no?, el letrero lo pone aquí, ¿no?, inspector, suspector, eje de estación, y está la puerta principal a lo que era la Renfe, ¿no?, a lo que era la estación de trenes de nuestra ciudad. Sí, es verdad que ahora todo se ha desplazado un poco más hasta la rotonda Avenida Gesto por la Paz, está más cerquita también de la estación de autobuses, pero Renfe, el tren, comenzaba aquí y se cogía aquí. También hay que decir, no les puedo decir la fecha exacta, pero sí es verdad que se ha quedado como objeto de recuerdo en memoria toda esta losería y también esta fachada. Pues, José, muchísimas gracias por esta conexión en directo contándonos esa noticia de ayer por la tarde que veíamos todos, que era esa columna de humo, ese incendio que se generó en esta locomotora que se encuentra ubicada en la Avenida Agustín Bálsamo. Eso por un lado, señores, pero cambiamos de tema porque nuestra industria se muere con este lema. El sindicato UGT tiene previsto concentrarse esta tarde en San Roque en defensa de la industria del campo de Gibraltar. Ángel Serrano, UGT, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, Ángel, ¿por qué es importante la concentración de hoy? Cuéntanos. Mira, es importante, nosotros venimos detectando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Desde dentro mismo de la industria por nuestros propios compañeros que se van vaciando de contenido, ¿no? Bien sea por las nuevas tecnologías, bien sea por la propia estructura de la empresa, bien sea por la multinacional, bien sea por muchos motivos, por los cambios de socio, digamos de dueño, cada uno trae una filosofía y todo esto, pues, le junta las jubilaciones, prejubilaciones, ERTE, ERE, y estamos viendo que como no defendamos los puestos de trabajo, nosotros vamos a tener un problema en la comarca, ¿eh? Porque la industria es un sector que en nuestra zona es muy importante, esto está neutralizado desde el año 69, se neutralizó en su día porque aquí lo que había era una ruina muy grande, todo el peso lo tenía Gibraltar, una vez que Gibraltar cerró, pues se hicieron diferentes planes nacionales de infraestructura y nos cayó aquí uno, o nos cayeron tres, ¿no? Pero uno de ellos, pues bueno, el primero de todos, hicieron posible que, bueno, pues este polígono esté como esté y a la largo, bueno, pues tener escuelas de formación profesional, escuelas de ingeniería, escuelas de arte y oficio, 20.000 puestos de trabajo, muchas contratas, etcétera. Entonces, bueno, entendemos que tenemos que apostar por la industria, lógicamente, y que sea sostenible con el medioambiente, ¿no? Porque siempre tenemos esa dicotomía medioambiente-industria, yo creo que hay que hacerla en condiciones, en una industria en la cual conserve el medioambiente y, bueno, yo creo que tiene que ser compatible, no hay más remedio porque es que los puestos de trabajo peligran, es que no nos queda otra. Hombre, el objetivo es preservar los puestos de trabajo, obviamente, y ya no solo a corto plazo, sino más mirando a largo plazo, mirando más al futuro. Claro, venimos viéndolo ya hace tiempo, ¿no? De que esto, bien hay otros motivos, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros reivindicamos muchas veces la cantidad de horas extraordinarias que se echan en la industria que deberían de haberse convertido en puestos de trabajo. No lo hemos conseguido o conseguimos muy poco al respecto. Debería haber una legislación mucho más dura en ese sentido, ¿no? Bueno, pero seguimos profundizando en ese tema y en muchos otros, ¿no? Las nuevas tecnologías, repito, también, aunque son muy buenas, pero van a generar paro, hay que tener gente preparada, hay que tener una formación de personas que últimamente en los últimos años está faltando, bien de tuberos, bien de fresadores, de torneros, de muchísima gente, aunque hay escuelas que lo hacen, ¿no? Y debería de haber compromisos serios de puestos de trabajo en la industria también, ¿no? De acuerdo con la universidad, de acuerdo con la escuela de formación profesional, que de cada cuatro o cinco que vayan a hacer prácticas se queden por lo menos dos, que no sean todo ingeniero, que no... Sí, sí, que sea más abierto. Exactamente, que sea un poco más abierto y que todo el mundo tenga derecho también a ese trabajo, que hay que tener un trabajo que está muy bien remunerado y es de calidad y, bueno, y tenemos que ser competitivos también aquí en la comarca, ¿no? Porque Ángel, quizá la cifra exacta no la sepamos, pero ¿cuántos trabajos genera estas grandes industrias, por así decirlo, aproximadamente? Mira, yo te puedo decir que aproximadamente son 20.000 personas. ¿20.000 personas? Dependiendo directa o indirectamente. Tú súmale ahí que no solo en lo que tú ves los trabajadores de la propia industria, de la terrenos, de repinería, petreza, de aire líquido, de APM, de... No, estamos hablando de personas que se dedican a la vigilancia, personas que se dedican a la hostelería, personas que se dedican a los seguros, a los seguros privados, a la sanidad pública. Todo afecta a la industria en nuestra comarca, afecta a todos los sectores. Todo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas en condiciones. Hay proyectos aquí como el que ahora si quiere podemos comentar con el tema del fondo de barril, que yo creo que más allá de las denuncias que puedan hacer los ecologistas, que me parece totalmente lícita porque ellos están a pie de cañón y están viendo mejor que nosotros, quizás, de por qué estas industrias deben de ser sostenibles y hacer las cosas bien. Me parece que haya sus denuncias, pero eso no quita que no pueda existir la industria. Yo creo que... Claro, es que esa es la dicotomía en la que nos manejamos, ¿no? Es decir, sí, por un lado una cosa, pero por otro lado... Claro, eso se nos da actualmente en el virus. Claro. Se nos da. Si tuviera el gobierno dinero, entiendo que va por ahí, y le pudiera dar a todos los bares, a toda la hostelería, a todos aquellos comercios, esteticienes, equis, que se han quedado afectados, un dinero curioso para que cierren, ellos cerrarían encantados. Está claro, ¿no? Y haríamos más fácil la pandemia, pero si hay que compatibilizarlo, pues ahí es donde está la dificultad, porque dejarlo en manos del ciudadano, de que se porte bien o menos bien, eso es más complejo. Hay que tener siempre a alguien que le diga, esto sí y esto no, somos humanos y no somos demás canos. Te he preguntado, lo del fondo de barril, esto que comentábamos ahora mismo, ¿cuántos puestos de trabajo puede generar? Mira, eso se prevé que eran unos 3.000 puestos de trabajo, de 2.000 a 3.000 puestos de trabajo en lo que es la obra. La obra puede durar dos, tres años o cuatro años. Y a partir de ahí, pues se quedará, no sé, son 300, 200, 300, 400 puestos de trabajo ya, digamos, definitivos. Pero claro, eso conlleva alrededor una maquinaria impresionante. O sea, la inversión que han hecho ahí es sustanciosa, ¿no? Y nosotros no queremos que se nos escape. Y repito, insisto, que sea compatible con el medio ambiente. Tiene sus permisos. Entiendo que el que le da los permisos del gobierno y el que le da los permisos, ahora últimamente se los dará la Junta de Andalucía. Ahí tiene sus técnicos, ahí tiene a todo el personal. Debe de estar preparado para que esa industria no nos perjudique, ¿no? Nosotros desde UET se nos ha chacado de último día, ¿no? De que somos, no sé, como estamos en contra del medio ambiente o como si fuéramos herejes del medio ambiente. Nosotros no somos herejes del medio ambiente, ¿eh? Yo no quiero morir envenenados, ¿eh? Ni mis compañeros que están trabajando allí, ¿eh? En absoluto. Nosotros somos, quizás, más que ninguno, tenemos todos los compañeros dentro que están continuamente hablando de prevención de riesgos laborales, insistiendo en las empresas que hay que cambiar maquinaria, que hay que mejorar y hay que darse cuenta que las empresas estas tienen 40 años, 50 años y les cuesta. Yo sé, poco a poco van ellos intentando hacerlo mucho mejor y, lógicamente, bueno, pues tenemos que hacerlo compatible. No hay más remedio. La situación de la comarca en general nuestra, de infraestructura en general, no nos permite, ahora mismo, dejar ningún puesto de trabajo. Yo veo mucha miseria en la UET. Cuando entra, la gente me da mucha pena, ¿eh? Y perder un puesto de trabajo es muy duro. Y los llantos los recibimos nosotros. Yo veo a la gente cómo sufre cuando pierde un puesto de trabajo que no puede darle de comer a sus hijos o de que tienen que cerrar la persiana por la mañana para que el niño duerma porque no tiene para desayunar, ¿vale? Eso no es demagogia, eso es realidad. Entonces, a mí no me gusta eso, no me gusta. Entonces, como no me gusta ni nos gusta ninguno, creo, pues hay que hacer compatible una cosa con la otra. Y la industria tiene que estar apoyada por el gobierno de la mejor manera posible. ¿Vos habéis tenido conversaciones alguna vez con ecologistas? ¿Hablo de Verdemar o de Agadén sobre esta problemática? No, así directamente en reuniones no hemos tenido nosotros. ¿Y tenéis pensamiento, quizás, de reuniones? Bueno, sí que reunirse. Yo conozco a los de Agadén, conozco a Verdemar, Antonio y compañía, aunque no, yo no tengo ningún inconveniente. Ellos me conocen a mí, nosotros no tenemos inconvenientes ni entramos en ningún debate. Yo creo que defendemos lo mismo en distintas posiciones. Claro. Es lo mismo, al final, ellos también piden, lógicamente, que se hagan bien las cosas, creo yo, que lo que piden, no creo que no quieran que no haya puertos de trabajo y nosotros pues igual. O sea, que yo creo que al final es lo mismo, ¿no? Lo que no me gusta es que nos demonicen a nosotros, ¿no? No, oye, nosotros no vamos en contra del medio ambiente. No se te demonizan, ¿no? Sí, claro, te demonizan. Bueno, oye, pues muy bien, ¿no? Yo lo admito, ¿no? No me molesta, ¿no? Tampoco, porque la razón impera y lo que veo todos los días es que a mí me da, de verdad, que hay mucho paro en la comarca, ¿eh? Y tenemos un brecy ahí, ¿eh? Bueno, eso es verdad. Un brecy que es muy complejo, ¿eh? Y mucha gente está ahí al paro, ¿eh? Y tenemos que facilitarle a los jóvenes la formación para que puedan acceder a estos puestos dignos y no conformarnos con puestos de miseria, que yo creo que ya está bien, ¿no? Nuestra comarca se merece mucho más. Ángel, volviendo a la movilización de esta tarde es en San Roque, ¿no? En San Roque. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en San Roque. Aquí tenemos... A ver, enséñalo aquí a cámara, Ángel. A ver si... A dónde te lo enseño. Este sería el cartel de esta a las 6 de la tarde, Complejo Diego Salinas, junto al Ayuntamiento de San Roque. Bueno, supongo que todo el que quiera ahí puede acercarse. Todo lo que quiera, claro. Siempre y cuando, con la medida de seguridad, siempre, ¿no? Claro, habíamos intentado ponerlo. Lo que pasa es que me parece que va a llover. Pero bueno, que se lleve, nos llevamos los paraguas y no pasa nada, ¿no? Eso es lo de menor. Bueno, pero queríamos hacerlo... Que hubiera unas parcelas, una especie de distanciamiento bien dibujado en el suelo. Pero bueno, no hemos podido porque si va a haber lluvia y tal, bueno. Esta va a ser... Intentaremos hacerlo lo mejor posible, depende de la cantidad de personas que vengan. Desde aquí yo pido que, más allá de que cada uno esté más a favor o menos a favor de lo que es la industria en general, no hablamos solo de la industria ya de aquí, de nuestra refinería o nuestra serinó. No, nuestro... Se ha cerrado una industria que era viejo. Ya. Se ha cerrado, que muy bien. Que es verdad que el carbón, pues bueno, es un producto que desde luego no es muy deseable. ¿Vale? Pero es que tenían una moratoria o había ahí hasta el 2030. Nos ha cogido eso de una manera que muchas criaturas están en el paro, ¿eh? Y no saben cuándo van a cobrar porque están en un concurso de acreedores. Es que todo hay que verlo y de verdad que pasar hambre tiene que ser complicado, ¿eh? Ángel Serrano, un gente, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y aquí en Onda Lecira contándonos esta movilización que va a haber esta tarde a las 6 de la tarde en San Roque. Muchas gracias. Lo espero. Muchas gracias. Y nosotros, señores, hablamos ahora de ciencia. ¿Por qué? Les cuento. Ayer estuvimos en la Escuela Infantil del Faro con sus alumnos de 5 años y nos han presentado el proyecto tan hermoso que han hecho este primer trimestre, todo ello con un objetivo, defender la naturaleza. Hola a todos y a todas. Somos María del Mar Quirel y Luisa María Páez, maestras de infantil del Colegio El Faro Hondo de Algeciras y somos miembros de la Asociación de Amigos de la Ciencia Diverciencia y tenemos esta gran oportunidad, gracias también al programa de Onda Algeciras de Diverciencia FLAM, de presentaros el proyecto tan maravilloso que hemos llevado a cabo con nuestros niños durante el primer trimestre sobre la naturaleza. Como maestra del Colegio de Educación Infantil El Faro, me gustaría comentar que en este colegio trabajamos por metodologías innovadoras, una forma de trabajar relacionada y conectada un aprendizaje con otro, lo que nos lleva a poder hacer proyectos tan fantásticos como el que hoy vamos a presentar, nuestro ABP sobre la naturaleza. Bueno, pues como ya hemos presentado nuestro proyecto, ahora nuestros niños que están muy ilusionados con esta actividad, quién mejor que ellos que os presenten varios o algunos de los contenidos de tantos que han aprendido con esta actividad. Entonces, vamos a ir sacando algunos de ellos y ellos serán los protagonistas a partir de ahora. Beatriz, explíquenle a todos los compañeros y a todas las personas que nos están viendo por qué elegimos este proyecto de la naturaleza. Porque queríamos saber más sobre las plantas, los árboles, las flores... Y ahora nuestra compañera Zoe nos va a explicar algunas de las cosas que ha aprendido sobre la naturaleza, ¿verdad? Sí. ¿Qué has aprendido tú, cariño? De tres partes, raíz, tallo y hoja. Esas son las partes, ¿de qué cariño? De la flor. De la flor o de las plantas. Muy bien. A lo largo de nuestro proyecto han aparecido palabras un poquito diferentes, un poquito raras, pero nos han gustado mucho. ¿Cuál palabra te ha gustado a ti? La clorofila. ¿Y qué es la clorofila? Porque las hojas están verdes. ¿Cuál has aprendido tú? La fotosíntesis. Bueno, qué palabra más grande, fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Que las plantas cogen el aire malo y lo convierten en bueno y lo convierten en oxígeno. Vaya. Nuestro proyecto, además de contenidos así como tal, también ha sido una fuente de experiencia y vivencia. Y, sobre todo, lo hemos llevado a cabo a través de nuestro huerto escolar. Aquí, Laura, ¿qué hemos sembrado en nuestro huerto? ¿Qué hemos sembrado? Lechugas. ¿Y cómo las hemos sembrado? Con agua, tierra y sol. ¿Y qué hemos metido en la tierra? Plantones. Pues, además de las lechugas, nuestro huerto tiene otro alimento, ¿qué es qué? Habas. Las habas. ¿Y las habas se plantaron igual que las lechugas? No. ¿Cómo se plantaron? Las metimos en un cacharrito con agua para que se pusieran blanditas y después los ponimos en unos semilleros que eran cartones de huevos y los trasplantamos al huerto. Muy bien. Todo esto, ¿verdad?, para tener nuestras habas así de bonitas. Para plantar en nuestro huerto, antes hemos tenido que trabajar mucho, ¿verdad, Mario, en nuestro huerto? ¿Qué tuvimos que hacer para poder empezar a plantar? Tener una máquina que se llama mulilla, que con eso levantamos la tierra y la mezclamos con abono, que es caca y capra. Genial, ¿verdad? Y así ya tenemos nuestro huerto preparado para sembrar. Sí. Pero claro, Leire, para que nuestras plantas estén bonitas hay que cuidarlas todos los días. ¿Y cómo cuidamos nosotros nuestro huerto? Para que estén bonitas, tenemos, si no llueve, hay que echarle agua, hay que quitar las plantas malas y ya se pone bonitas. Pero además de cuidar nuestro huerto, de trabajar en él, claro, necesitamos que alguien lo cuide cuando nosotros estamos en casa los fines de semana o en vacaciones. Y para eso nos hemos buscado una ayudante. ¿A que sí, Emi? ¿Quién es nuestro ayudante? Farito. ¡Uy! ¿Y quién es Farito? Un espantapájaro. ¿Y quién hizo el espantapájaro? Nosotros. ¿Cómo lo hicimos? ¿Tú te acuerdas? Con un gorro, ropa, dos palos y pelo. Y bolsa. Ah, y bolsa. Pues así es nuestro vigilante Farito. Ahora os queremos presentar una secuencia de conteo de 2 en 2 desde el 1 hasta el 20. Con la metodología BN tenemos la oportunidad de acercar las matemáticas a nuestro alumnado de forma divertida, vivenciada, manipulativa, lo que le hace que alcance grandes aprendizajes de una forma sencilla y a través del juego. Ahora lo veremos. Para la secuencia matemática BN del conteo de 2 en 2 descubrimos que existe una forma muy divertida de contar que es con los dedos de sus manos. Para ello podemos utilizar esta técnica tan funcional y tan fácil que nos la va a explicar Claudia. Venga Claudia. ¿Cómo hacemos el conteo? El 1 está solito y el cámara mixta del 2. El 3 está solito y el cámara mixta del 4. El 5 está solito y el cámara mixta del 6. Y el 7 está solito y el cámara mixta del 8. El 9 está solito y el cámara mixta del 10. Muy bien, con ello tendríamos un conteo de dos en dos de números pares. Daniela, ¿lo hacemos entero? ¿Todos juntos? Venga, vamos a hacerlo todos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Para el conteo de dos en dos, la técnica de las manos es más que motivadora, pero es cierto que cuando utilizamos una actividad con un mayor número de números para ese conteo, ¿qué necesitamos? La recta numérica. Con la recta numérica podemos ayudarnos, podemos tener un apoyo en este conteo que nos va a ayudar en este caso hasta el 20. Juan de Dios, vamos a hacer el conteo de dos en dos. ¿Cuántas flores tenemos que coger? Dos. ¿Por qué? Porque estamos contando de dos en dos. Muy bien, ¿y qué vamos a coger primero? Venga, de la cajita, ¿qué tenemos que coger? La tierra. La tierra. ¿Y eso verde qué es? El tallo. Muy bien. ¿Y lo rosa? La flor. Estupendo. ¿Y cuántas flores hemos cogido? Dos. ¿Y en qué número lo pondríamos? En el dos. ¡Y esto está maravilloso! ¡Y esto está maravilloso! ¡Y esto está maravilloso! ¡Gracias! ¡Gracias! Continúa la batalla entre algunos vecinos de la ciudad para que las campanas de la Iglesia de La Palma toquen entre dos aguas. Te lo cuento después de publicidad. No se vayan hasta ahora. Pues señores, ya estamos aquí de vuelta. Les cuento que continúa la batalla entre algunos vecinos de la ciudad para que las campanas de la Iglesia de La Palma toquen entre dos aguas. Los últimos en sumarse a esta propuesta han sido personas muy conocidas por todos ustedes, como están viendo ahora mismo a mis espaldas. Toñi Moreno, Los Morancos, Miguel Poveda, entre muchos otros. Para hablar sobre esta y esta propuesta, tengo el placer de saludar a Vitoriano Mera, que era compadre de Paco de Lucía. Vitoriano, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar este ratito con nosotros. Encantado de estar aquí. Pues aquí tengo amistades también. Vitoriano, cuéntanos, ¿al final se va a tocar entre dos aguas o no? Primero te voy a decir el célebre refrán, con la Iglesia hemos topado. Porque los bispados están negados por lo visto. Pero para que la gente lo sepa en casa, Vitoriano, vuestra propuesta no hace en que en las campanas de la Iglesia de La Palma se toque entre dos aguas del maestro Paco de Lucía. Bueno, yo no sé dónde ha salido lo de entre dos aguas. Puedes tocar ese porque Paco tenía 100.000 temas. Bueno, cualquiera. Y a lo mejor mejor que ese. Porque era así. Está corriendo la voz de entre dos aguas, entre dos aguas. Igual lo ponemos y al difunto no le gustaba. ¿Tú crees que al final se conseguirá, Vitoriano, a nivel personal? Es que el pueblo, este pueblo es muy frío. Porque lo que estamos proponiendo es para que se tirara el pueblo a la calle. Porque Paco Lucía ha sido el artista y la persona más importante que ha nacido en este pueblo de la historia de la Iglesia. Antes me comentaba fuera de cámara una cosa que me cogía y me llamaba mucho la atención que me decías que Paco de Lucía era mejor persona que artista y que ya hay que ser persona. Que artista, mígúrate. Bueno, cuéntame, cuando vosotros habláis con el obispado y le proponéis este tipo... Yo no he hablado con el obispado, el obispado... Javier Ortega, ¿no? Javier Ortega. Y cuando Javier habló con ellos... Porque me está echando un cable grandísimo. Es decir, Javier Ortega es junto... Bueno, la propuesta creo que nace de AEPA de hace tres años, pero ahora Javier Ortega ha retomado este proyecto... Yo creo que... Mira, AEPA... No quiero hablar mal de nadie, pero estos son rateros de oído. Eso se me escaparía a mí en algún lado y lo cogieron ellos y lo están llevando a cabo. Pero esa idea es mía porque yo soy su compadre y yo quería hacerle un homenaje a mi compadre para toda la vida. Es decir, la propuesta inicial nace de ti. Hombre, porque si de ahí de la AEPA no habrán estado ni un minuto con Paco, ni uno. Ni un minuto. ¿Y tú cuándo propones esto? Yo no lo recuerdo porque yo de memoria estoy fatal. Años, cinco, seis o diez años. Tú eras, no voy a decir amigo de Paco de Lucía, eras muy allegado a Paco de Lucía, ¿no? Todos los días con él. Y venías a estirar, venías a mi casa a comer. Y los morancos. De hecho, bueno, ahora, te voy a decir, hay muchos famosos que se están sumando a esta iniciativa, ¿no? Y faltan, faltan zarabaras. Zarabaras. Creo por ahí que me han soplado que incluso hasta Alejandro Sanz me ha mandado. Claro. La verdad que se está movilizando el mundo del famoso español. Alejandro era un fan de Paco. Un fan de Paco. Toca la guitarra. Tenía muy buena relación, ¿no? Joder. Bueno, ahí también he visto un vídeo de los morancos, de los dos, tanto de César como de Jorge. A Paco lo quería todo el mundo. Todo el mundo. Todos los artistas morían con él. Le decían maestro, porque era un maestro. Y ha sido un maestro y ha muerto como un maestro. ¿Tú crees que la ciudadanía de Algeciras, nuestros vecinos, en su totalidad quieren que suene Paco? De 125.000 personas que tienen Algeciras, 124.999 dicen que sí, que pongan la música. Pero hay una que el obispado dice que no. Es decir, vosotros consideráis que todas las ciudades... Y con que la iglesia hemos topado. Es decir, vosotros consideráis que todas las ciudades de Algeciras... Por Dios, se demostró... Pero que a decir a Tinedo también... Cuando falta es cuando se vuelcan con él. No, cuando murió todo el pueblo en maza fue a despedirlo. Sí, claro, que no se le valoró quizás... Me quiere decir con esta palabra que quizás no se le valoró en vida tanto como si quizás se le está valorando ahora una vez que ha muerto. Es que Paco tenía muchas gracias. Paco, me voy a contar una anécdota de... Ni a Joaquín el Cervetti hablando de... Que es que todo el mundo. Fue a Marruecos. Sí. Con la segunda mujer y los niños. Y cuando vuelve estoy esperando en la casa para comer. Y la hora y no viene y no viene. Y lo llamo por teléfono. Y me dice, ¿qué de suflá en tu pueblo? ¿Por qué? ¿Qué de suflá en tu pueblo? Y le dice, ¿qué pasa? Y dice, es de ahorcón y a la Plaza Arte para hacerle una foto a la Plaza Arte. ¿Más la quita a la grúa? ¿Qué de suflá? El guardia no sabe quién era yo, hombre. Y le dije, pero mire usted si está dando una foto, hombre. Bueno, pero quizás mucha gente joven... Sí, metió una incorrección, correcto, pero se le pasa la mano, ¿no? ¿Digo yo? Quizás vitoriano, mucha gente no... ¿Qué de suflá en tu pueblo? Sobre todo, gente joven... Que no han conocido. Que no la han conocido y que incluso no conocen su trado. Pero que no me han mucho haberlo conocido. Porque yo me lo empiezo por la calle y me dice, ¿te acuerdas cuando jugábamos la pelota? Y digo, ¿tú cuándo jugabas la pelota con él? En la vida. Que también me comentabas que incluso tú fuiste con tu mujer los únicos a lajecireños que estuvieron cuando le dieron el premio príncipe. Eso no le sienta muy bien a la gente. No le sienta muy bien. ¿Por qué? Cuéntame. Por eso, porque hay un refrán que dice, si la envidia fuera tiña, estaría todo el mundo carbo. Si la envidia fuera tiña, estaría todo el mundo carbo. ¿Tú crees que a Paco le haría ilusión que en su pueblo, en su ciudad, sonase las campanas de su iglesia? Hombre, por Dios, si suena en Córdoba y suena en Linares. ¿Tú crees que le haría ilusión? Hombre, mira, esto lo sé yo porque lo he vivido. Cuando le estábamos haciendo el monumento, le estaba haciendo Nacho Parguera el monumento, bajaba de Madrid, tres y cuatro veces en la semana, para ver el monumento y cómo iba. Estaba ilusionadísimo. A él le hubiese gustado pasar, murió muy joven, a él le hubiese gustado pasar los últimos años de su vida aquí en Ageciras. Mira, él quería Ageciras con locura. Voy a contar una anécdota de él. Cuéntame. Iba por Estados Unidos y en Beverly Hills entró en una tienda y le hizo, hay mucho una gorra que ponga aquí Ageciras Mare. Sí. Y se la hicieron en oro. Y con esa le ha dado cinco vueltas a todos los continentes, con esa gorra. Con la gorra. A Ageciras Mare. Vitoriano, sí. Ahora, pero también los hay en Ageciras que me preguntan, ¿y el que era hecho por Ageciras? ¿Pero usted qué quiere que haya por Ageciras? ¿Que barra las calles o en Cali las catas o lo que sé? Vitoriano, si el Obispado ahora mismo estuviese viendo esta entrevista que estamos aquí ofreciéndonos en Ageciras Televisión, ¿qué le diría el compadre de Paco de Lucía, el Obispado? Cuéntame. Pues me jicaría de rodillas delante de él y le diría, perdóname si me he equivocado, pero yo quiero que mi compadre toque en la Plaza Alta. Me emociono, porque yo es que hablando de él diariamente lloro por él. Yo lo quería mucho. Y él a mí. Vitoriano, ya por último y cortamos la entrevista. Si Paco te estuviese escuchando ahora, ¿qué le dirías? Yo creo que al final lo vamos a conseguir. ¿Lo vas a conseguir? Yo creo que sí. Y él me diría, seguro, ole, padre, ole. ¿Con el arte que tenía? Hombre. Estaba sembrado, sembrado, sembrado. Qué cosa es, bueno. Yo puedo contar tres mil anécdotas de tres mil que me han ocurrido con él, porque estando con él diariamente era pasarlo muy bien y reírte mucho, porque quería reírse desde que se levantaba desde por la mañana, hasta que se agotaba por la noche, de calzondeo. Me encantaba. Vitoriano, tenemos que cortar que nos vamos quedando sin tiempo. Muchas gracias. Yo tengo hambre, yo tengo hambre. Ya es de la una y media, ya estamos aquí. Con lágrimas saltadas. Hombre, no es para menos. Vitoriano, de verdad, te agradezco mucho hoy que hayas estado aquí en Onda de Chile. Para mí en particular ha sido un placer entrevistarte. Cuando quieran llamarme, aquí estoy. Muchas gracias. A disposición de ustedes. Y nosotros, señores, hablamos ahora de deportes. Le voy a dar la mano aquí, Vitoriano. Muchas gracias, Vitoriano. Nosotros hablamos ahora de deportes porque el partido que ha quedado aplazado desde hace dos semanas aproximadamente entre el Cádiz B, el filial del Cádiz, y el Algeciras Club de Fútbol, se jugará el próximo sábado a las 12 de la mañana. Ayer estuvimos en la tienda oficial del Algeciras, en el Callejón del Riz, con dos de sus jugadores que están teniendo bastante peso en este primer tramo de la temporada. Un primer tramo bastante exitoso. Estuvimos con Marcos Méndez y con Juan Serrano. Y esto nos contaron. Bueno, Juan, dos semanas de inactividad competitiva, por así decirlo, pero este próximo sábado, Cádiz-Balgeciras, ¿no? Sí, bueno, ya toca jugar. Hemos estado dos semanas, efectivamente, los equipos han parado por el tema COVID, pero nosotros hemos seguido apretando la tuerca, entrenando cada día, cada semana, y, bueno, con muchas ganas ya de poder disputar un partido de liga, que es el sábado a las 12 en el Nuevo Miradol. Marco, ¿ha supuesto para vosotros un problema estas dos semanas de parón? En absoluto, en absoluto para nada, porque la peña, el equipo, ha seguido trabajando con la misma intensidad de siempre. No hemos bajado el piñón en ningún momento y yo creo que el equipo está muy, muy preparado para hacer un buen partido de sábado. Sería el del pasado fin de semana, sería el primer derbi para ambos. ¿Ha sido para vosotros duro, por así decirlo, perderos a falta de dos o tres días para que se disputase el partido este derbi de la comarca? A ver, especialmente para mí, que soy de Algeciras, que lo he vivido desde pequeñito, la verdad que ha sido un duro palo, pero bueno, esperamos jugar cuanto antes posible, cuanto antes se recuperen, y nada, a darlo todo contra la balona, que es el gran derbi de aquí, de la comarca. ¿Para ti cómo ha sido, Marco? Porque supongo que también duro, ¿no? Ficha por el Algeciras, dice cuál es el rival más cercano que tenemos, la balona, y a tres días del partido, la mala suerte, la pesadilla del COVID, pues te hace aplazar el partido. Bueno, exactamente, porque yo no conozco la sensación de jugar un derbi, ¿no? y qué mejor manera de jugarlo con Algeciras, el equipo este por el que he firmado, y por el que doy todo en el campo, intento dar lo máximo de mí, y estoy convencidísimo de que vamos a dar el 100% en el campo el sábado, para intentar llevarnos los tres puntos del derbi, por supuesto, y siempre jugando en derbi, da gusto, y la afición como aprieta el equipo, lo motivado que sale al campo, y estoy convencidísimo de que vamos a quedarnos los tres puntos. Marco, estás siendo titular en los últimos partidos de la Algeciras, ¿cómo te sientes tú a nivel personal? A nivel personal, yo soy fuerte de mente, ¿no? y últimamente no estoy jugando mucho, pero yo no he bajado la intensidad, porque da igual que salgas titular o no, lo importante es aportar tu ganar y cada reina, y yo intento mejorar día a día, el trabajo en los entrenamientos, y tarde o temprano me llegará la oportunidad. ¿Estás sintiendo cómodo con el equipo en el campo, ¿no? Muy cómodo, muy cómodo, la forma de jugar va acorde a mi, estilo de juego, ¿no? Defender, y cuando tengamos balón, pues atacar, y en eso lo hacemos muy bien, nosotros pues por algo estamos primeros, ¿no? Entonces intentaremos hacer las cosas como hasta ahora, como las estamos haciendo muy bien, y seguro que el sábado, pues vuelvo a repetir, que nos quedamos los tres puntos. Juan, tú también supongo, ¿no? Estás siendo titular también este inicio de temporada, también supongo que cómodo, ¿no? Dentro del CEP con los compañeros, Sí, como bien ha dicho Marco, hay que seguir trabajando, no hay que acomodarse en el once, ni nada de eso, sino como ha dicho Marco, que aquí no hay ni suplentes, ni titulares, aquí somos todos una piña, y vamos a por todas, remamos todos para el mismo lado, y la verdad que muy contento con todo. Tampoco ha sido un hándicap, ¿no? Que salvo ayer haya estado esa semanita y media sin entrenar, ¿no? Es decir, aquí a piñón siempre, este es nuestro entrenador, ¿no? Estando el entrenador o no, nosotros tratamos al cuerpo técnico, todo el cuerpo técnico, como el primer entrenador, como el primero de la plantilla, y por lo tanto, tanto si está el primer míster, como si no está, seguimos entrenando con la misma intensidad, el mismo trabajo, la misma entrega en los entrenamientos, en todos y cada uno las disputas, vamos con todo, y por supuesto, pues como te digo, pues por algo estamos primeros, ¿no? Así que a demostrarlo el sábado. Claro, mostrado. ¿Igual, no, Juan? ¿Eh? Igual, ¿no? Es decir, que con salva o sin salva, aquí todos a una, y aquí no nos quita el hidrato a nadie, ¿no? Ahí estamos, él transmite siempre desde casa, o desde el entrenamiento, la fuerza que tenemos que tener cada entrenamiento, como ya ha dicho Marco, las disputas y todo eso, nos bajamos un pequeño de fuerza, y a seguir adelante. Por último, lo preguntan los dos, una porra para el sábado, empiezo contigo, Juan. Dos cero. Dos cero. ¿Goles? Goles. Marco Mende, Iván Turrille. Marco. Yo apuesto por dos cero también. Dos cero. ¿Y quién mete? ¿Quién mete? Bueno. Iván y Marc Linares. Veía los dos Iván favoritos a marcar. Muchas gracias a los dos. Venga. Pues muchísimas gracias, tanto a Marco Mende como a Juan Serrano por atendernos ayer por la tarde en la tienda oficial de la Algeciras y ojalá sus predicciones para el partido del próximo sábado a las 12 de la mañana entre la Algeciras y el Cádiz B sean ciertas y el Algeciras termine ganando al filial cadista por dos goles a cero y ya los goles que sean de quien sea. Pero la victoria debe ser de la Algeciras y seguir consagrándose en esa primera plaza del grupo cuarto de la segunda división B en el subgrupo A. Y nosotros, señores, hablamos ahora de otra cosa. Hablamos ahora con una artistaza algecireña. Esa ya es Desiree Martínez que ha sacado un nuevo tema llamado Aléjate de mí. Se trata del primer tema de la Algecireña y esperemos que sea el primero de muchos más. José Manuel Sánchez, te encuentras con ella, ¿no? Cuéntanos. Muy buenas, Adrián. Así es, nos encontramos con Desiree Martínez. Vamos a hablar un poquito de esta joven algecireña, artista, cantante, que hace escasamente unos días pues se ponía con nosotros en contacto su madre a través de las redes sociales para que viésemos un trabajo que ha realizado con un tema que hemos visto a través de las redes sociales. Desiree, muy buenas tardes. Hola, buenas. Oye, yo a ti te conozco del mundo de las rondallas, ¿no? Sí. ¿Cuántos años te has pegado cantando Villancisco y en rondallas? Pues 17 años conectaría 18. Se dice eso muy pronto. Se dice pronto. Oye, ¿y qué es lo que te ha animado a cambiar? Porque estamos hablando de Villancisco a pegarte un temita de flamenco urbano o cómo? Flamenco urbano. Vale. Pues todo fue mi padre. Grábate algo, grábate algo, chiquilla, que por probar y por probar, por tardes a dejarlo calladito un ratito. Digo, vamos a probar y ya está. Oye, pero en casa ¿tenéis a alguien que cante? Porque a ti esto del cantar ¿de dónde te vienes? Hombre, cantaba mi abuelo y mi madre en sus años también cantaba algo, pero no lo que es profesionalmente ninguno han llegado a cantar. Pero tú ya tenías a lo mejor ese oído hecho un poco también, ¿no? Claro, de escuchar a mi madre y eso sí, pero nunca lo han dado por presentarse a ningún lado ni nada, ni hacerse algo, cantar o nada. Oye, y cuando le haces esa grabación a tu padre para que se quede ya un poco tranquilo, ¿qué ocurre? ¿Que te llame una productora o algo? ¿Te presentan una canción para que tú cantes o cómo? No, me puse yo en contacto con lo que es la productora y pues con el contacto de ellos me escribieron la letra Antonio Martín que es un cantante también y eso y ya sé, lo grabé en Sevilla y súper bien, la verdad, muy contenta. El videoclip tiene que decir lo que se ha grabado aquí en Ángel Ciras también, ¿no? Hombre, claro, el videoclip tenía que ser grabado aquí. Tú eres muy de nuestra tierra. Eña, tengo que grabarlo. ¿Y la repercusión qué tal ha sido? La repercusión por ahora está siendo buena. está siendo aceptada, la verdad que no me esperaba tanto tanto apoyo, la verdad. O sea, a mí me dijo que te habrá escrito gente que ni conoces. Pues imagínate, gente que no no sabía ni que existía, vamos. Oye, agradecía. Si queremos ver el videoclip, ¿dónde lo podemos encontrar y todo esto? Pues lo podéis ver en YouTube, ponéis decir Martín, aléjate de mí y os sale la primera. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Suena hasta bien y tú. Digo. No, pero yo no me voy a alejar, me refiero, yo me quedo aquí contigo. Lo que suena muy bien, ¿no? Sí, sí, suena bien, la verdad. Has intentado con tu voz dejar una huella también, ¿no? Hombre, claro, también representa un poquito también la rondalla, ¿no? Como que también he salido de ahí, porque Sarayma y ha salido índara, pero también otra rondallera más, la jezira. Es que ese soniquete, ¿no? El soniquete de la rondalla es muy macho. Es que la rondalla hace mucho, hace mucho. Sí, 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 totalmente. ¿Tienes algo pensado para un futuro no muy lejano? Sí, ya estamos haciendo otra, que ya se adrapa enero y también va a hacer con colaboración con Antonio Martín. O sea, que esa colaboración sigue continuando, Sí, 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 Pero él ya me escribe la letra, pero aparte ya también colabora conmigo, que vamos a cantar los dos juntos. Esto está cogiendo impulso, ¿eh? Está cogiendo, está cogiendo. Para ir para adelante siempre. Hombre, para ir para atrás nunca. Oye, ¿y tus amistades y familia, qué dices después de ver el videoclip? Ah, muy bien. A todo el mundo le ha gustado, todo muy contento y ya ves. Seguro que va a ir muy bien. Deciré, me alegro de volver a verte, que vaya todo muy bien, que desde donde las de la televisión te vamos a apoyar en lo que necesites, seremos también el altavoz para que todo el mundo siga conociendo tus trabajos y tú puedas llegar a los más altos para representarnos. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. A ti. Un besito, adiós. Un beso, hasta luego. Adri, de señor Martínez, vamos, yo que tú le enseñaría a todo el mundo ahora mismo un pequeño fragmento del videoclip. Lo dejo en tus manos. Pues claro que sí, José. Vamos a ver ese vídeo Aléjate de mí de Desiré Martínez. Dentro vídeo. Por favor, Aléjate de mí. Aléjate de mí. ¿Por qué quieres que te de una oportunidad? Si me tuviste y no lo supiste valorar. Ahora me viene arrepentido, ya no hay marcha atrás. Mi corazón cicatrizó, ya no se quiere enamorar. Ya no se quiere enamorar. No, 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 no. No pierdas el tiempo y aprendí a vivir sin ti. Te di oportunidad de yo seguir creyendo en ti. Me he dado cuenta que el amor volvió a fallar. Tengo que salir adelante, lo tienes que superar. Porque perdí mis ganas de amar. Sigue tu camino y no me hagas sufrir más. No quiero seguir con esto, por favor. Vete de mi vera. No quiero más tu amor. ¿Por qué quieres que te de una oportunidad? Si me tuviste y no lo supiste valorar. Ahora me viene arrepentido, ya no hay marcha atrás. Mi corazón cicatrizó, ya no se quiere enamorar. ¿Por qué quieres que te de una oportunidad? Si me tuviste y no lo supiste valorar. Ahora me viene arrepentido, ya no hay marcha atrás. Mi corazón cicatrizó, ya no se quiere enamorar. Ya que acabó, se paró el tiempo del reloj. Vete de mi vera, no quiero más tu amor. ¿Por qué quieres que te de una oportunidad? Si me tuviste y no lo supiste valorar. Ahora me viene arrepentido, ya no hay marcha atrás. Mi corazón cicatrizó, ya no se quiere enamorar. ¿Por qué quieres que te de una oportunidad? Si me tuviste y no lo supiste valorar. Ahora me viene arrepentido, ya no hay marcha atrás. Mi corazón cicatrizó, ya no se quiere enamorar. Aléjate de mí. Nuevo tema, primer tema, de la artista alecireña Desiree Martínez, a la que le deseamos, obviamente, toda la suerte del mundo en su carrera musical. Y yo, señores, les recuerdo que hoy, 16 de diciembre, es el Día de la Lectura en Andalucía. Y para conmemorar esta efeméride, nos vamos a ir con el amigo Miguel Vega, de la Delegación de Cultura, que nos tiene preparada una sorpresita. Vamos a verlo. Buenas tardes. Hoy se celebra el Día de la Lectura en Andalucía. Y como no podía ser de otra manera, nuestra Delegación de Cultura del Santísimo Ayuntamiento de Algeciras se une, se suma, se adhiere, como todos los años, en circunstancias normales, con actos conmemorativos. Pero, en estos días raros que estamos viviendo, pues no tenemos más remedio que hacer este pequeño homenaje. Y lo vamos a hacer desde la palabra, desde la palabra y en un lugar idílico y mágico en nuestra ciudad, que es esta Plaza Alta, rodeado de la belleza de sus monumentos y de sus gentes pasando. Y, a la sombra, o mejor, al lado, de don Miguel de Cervantes Saavedra, que, junto con las escenas del Quijote, ocupan la memoria de tantas generaciones, y los bancos y los azulejos de este hermoso y emblemático lugar de Algeciras. Y desde aquí, entendiendo que el Día de la Lectura, de la mejor manera que se puede celebrar, es leyendo, vamos a hacer también, a través de la lectura, un llamamiento por los días que vendrán, donde se acabarán estos tiempos raros. Y, precisamente, en este entorno, se celebra, durante todas las primaveras, la Feria del Libro. El libro es el lugar donde nos centramos y donde las personas entramos en ese maravilloso mundo, no solo de la imaginación, sino del sentido y la emoción. Y, por eso, en este Día de la Lectura, vamos a leer un poema, un verso, relacionado con la Plaza Alta, con los libros, y desde la palabra inmortal de Lola Pechi, un autor algecireño. Feria del Libro en la Plaza Alta. Los libros tienen su fiesta y, por toda una semana, dejaron los anaqueles y las vitrinas y están jugando al corro en la plaza. Quieren el tacto caliente de una mano que los abra. Quieren ir bajo tu brazo tibio, como bajo un gala, y darse, igual que una rosa, al amor de tu mirada. El libro te espera siempre, sin cansancios y sin pausas. Si quieres, habla contigo. Si no te apetece, calla. Con su presencia enriquece la intimidad de tu casa y sacia su contenido, el hambre y sed de tu alma. El libro, tierra fecunda, compaciente amor labrada, eterniza el pensamiento de quien escribe sus páginas. El libro mitiga el tedio, conforta, enseña, solaza, hace meditar, recrea. Con él sueñas y viajas, lloras, ríes, te emocionas, recuerdas, piensas. Te habla como un amigo leal que ni miente ni defrauda y disipa las tinieblas de la duda y la ignorancia. Los libros tienen su fiesta. Feria del libro se llama Entre niños y palomas los libros forman montañas. La plaza tiene un amor de palabras y palabras. Pues muchísimas gracias, amigo Miguel Vega, conmemorando esta efeméride como es el día de la lectura en Andalucía. Muchísimas gracias, amigo Miguel Vega. Y nosotros, señores, con esta conexión, ponemos el punto y final al día de hoy. Recuerden que lo primero es mañana, a la misma hora, es 12 y 20 de la mañana, 2 de la tarde, aquí en su casa, en Onda Algeciras Televisión. Les dejo con los servicios informativos que empiezan a las 2 de la tarde. No se lo pierdan. Adiós. Gracias. 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 Gracias.